La tele tuya invita a Cine Venezolano. El conjunto total de las reclamaciones llega a... 186 millones 400 mil bolívares. ¡Disparen! La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. ¿Qué vamos a hacer? ¡Resistir! ¡Es el precio del país! Su tol sobre este plan de nacionalización. ¿No estarás buscando esto? ¡Me voy de campaña, compadre! Lo dejo encargado de la presidencia. Descuide, señor presidente. Disfrútala en las mejores salas del país.